Es obligación, es obligación aquí, recuerden que todo gobernante entrante tiene la responsabilidad de informar exactamente cuál es el estado en el que le entrega, en una primera instancia y después hay un segundo análisis en donde se llaman los hallazgos y de ello es obligación de todo gobernante el poder generar las denuncias pertinentes contra quien resulta responsable para no caer en...